Ave María Purísima sin pecado original concebida. Subtema, Humillaciones. Como yo tenía peligro de dejarme vencer por el orgullo, el buen Dios permitió que me llegaran frecuentes humillaciones. En el colegio, las profesoras me consideraban una buena alumna, aplicada e inteligente, pero no me consideraban así en la casa de mi tío donde me tenían por una pequeña ignorante. Decían que tenía buen juicio, no obstante que era incapaz y torpe. No me sorprende esta opinión que de mí tenía mi tío y mi tía, porque como era muy tímida casi no hablaba, y además mi letra era garabatuda, como de gato, y mi ortografía era un desastre. Todas estas cosas no eran para entusiasmar a nadie. La maestra decía que yo era aplicada en clase de costura, pero para hacer trabajos de bordado demostraba muy poca habilidad, lo cual contribuía a que tuviera una opinión poco favorable de mí. Todo esto lo considero un verdadero regalo de Dios, el cual deseaba que lo que yo buscara únicamente fuese agradarle a Él, y no el conseguir alabanzas de las criaturas. Y era como su amable respuesta a la oración que le había hecho tantas veces. Señor, conviérteme en amargura aquellos goces que solamente sean terrenales, mundanos y materiales, que no me ayuden al progreso espiritual. Yo necesitaba que fueran severos al opinar sobre mí, porque era muy sensible para recibir alabanzas, y me agradaban. En la familia se ponderaba frecuentemente la inteligencia de otras personas, pero jamás alababan la mía, y entonces saqué la conclusión de que no la tenía, y me resigné a ser una persona de muy poca inteligencia. Subtema Desilusiones Otro gran peligro que podría atacar a mi alma eran los apegos sensibles, las amistades demasiado materiales. Mi corazón era demasiado sensible y deseoso de amar, y se habría dedicado a amores terrenales si hubiera encontrado un corazón capaz de comprenderlo. Afortunadamente, nadie se interesaba por mí. En un tiempo, quise hacer amistad con dos compañeras, pero una de ellas, al volver de unos días de vacaciones, cuando quise hablar, me lanzó una mirada de desprecio e indiferencia. Vi que mi cariño no le era agradable, y no me endigué ese afecto que ella me negaba. Subtema Peligro Vi que Selena se encariñaba con una de las profesoras, y yo quise imitarla, pero no le caí en gracia a ninguna, porque yo no sabía ganarme el cariño sensible de las criaturas. ¡Feliz incapacidad! ¡Cuántos males me ha enviado! ¡Cuánto le agradezco a Jesús que me haya hecho encontrar solo amarguras en las amistades sensibles de la tierra! ¡Con un corazón afectuoso como el mío me hubiera dejado prender y me habrían cortado las alas! ¿Y entonces, cómo habría podido volar hacia los goces celestiales? ¿Cómo puede dedicarse totalmente a amar a Dios un corazón que vive enredado en amores sensibles a las criaturas? Aunque no he bebido la copa amarga del amor demasiado sensible a las criaturas, me doy cuenta de que muchas almas, como incongruentes mariposas, se pusieron a volar demasiado cerca de la llama de amor sensible, y se les quemaron las alas del amor sobrenatural. Solamente cuando se alejaron de esos falsos amores, pudieron elevar de nuevo su vuelo hacia Dios. Subtema Otro intento fallido Viendo que mi prima, llorando, obtenía que la acariciaran sus padres, traté de hacer lo mismo, pero nada obtuve. Así, me iba librando de sentimientos dañosos a todo lo que fuera sensible, y que probablemente me habrían dejado quemar como ingenua mariposa, si la luz de lo sentimental hubiera brillado demasiado fuerte junto a mí. Pero afortunadamente no encontré sino amargura y desilusión en lo sensible y sentimental, donde otras personas encuentran gusto y placer. No tengo pues mayor mérito en no haber dedicado el amor sensible de las criaturas, pues la misericordia de Dios me libró de ese atractivo peligroso. Subtema Los dos modos que tiene Dios de librar de la culpa Si Dios me hubiera soltado de su mano, habría podido caer en peores pecados de los que la Magdalena hubiera podido ser peor que la pecadora del Evangelio. Cuando la pecadora le lavó los pies con lágrimas, Jesús dijo, A quien menos se les perdona, menos ama. Como si dijera, A quien se le libra de más pecados, más amarás. A mí me ha librado de muchísimos pecados nuestro Señor, pero de una manera especial. Hay dos modos de obtener la salud. De uno que tiene el peligro de caer y golpearse. Uno es curarle sus heridas y arreglarle los huesos que se le han partido. El otro medio es evitarle que caiga y así se le libra de heridas y de que se le partan los huesos. Pues bien, este segundo medio fue el que empleó Jesucristo conmigo. No aguardó que perdonarme muchísimos pecados como a Magdalena, sino que por su misericordia me libró de caer en esos pecados. Por eso tengo que amarlo mucho, muchísimo, a causa de los muchos pecados de que me ha librado. Subtema La terrible enfermedad de los escrúpulos Mayo de 1885 a noviembre de 1886 Durante año y medio padecí uno de los peores tormentos que pueda hacer sufrir a un alma, los escrúpulos. Imaginarse que es pecado lo que no es. Hay que haber pasado por tal martirio para comprenderlo realmente. Cuánto sufrí durante aquellos 18 meses. Cualquier pensamiento que llegara a mi mente o cualquier obra que hiciera, ya me parecía que estaba disgustando a Dios y cometiendo falta. No tenía a quién contarle todo esto, solamente a mi hermana María. Cada día cuando ella estaba peinándome, yo le iba narrando en medio de lágrimas todo lo que parecía había sido pecado el día anterior. Ella trataba de consolarme y de quitar de mi mente el pensamiento dañoso en tantas cosas indiferentes que puedan ser pecado. Cualquier sentimiento respecto a la castidad me parecía grave. Ignoraba que también María, Paulina y Leonia habían tenido fuertes crisis en cuanto a la castidad. ¿Cómo sucede con todas las personas? Las palabras de María me proporcionaban consuelo y paz por breve tiempo, pero esa paz desaparecía como un relámpago y luego mi tormento empezaba de nuevo. Cuánta paciencia necesito, mi querida María, para escucharme sin manifestar el menor fastidio. Ella misma me decía cuáles pecados debía decir al sacerdote en confesión y que no era necesario que confesara, porque muchas cosas que yo creía pecado no lo eran en realidad. Sucedió que en todo este tiempo ninguno de los dos sacerdotes confesores llegaron a saber nada de mis escrúpulos. Después narraré cómo desaparecieron estos escrúpulos. Subtema, clases particulares en casa. En octubre empezaba el nuevo año escolar, pero como Selena ya había terminado sus estudios de colegio y la prima Querin no fue enviada ese año a estudiar por hallarse algo enferma, me encontraba totalmente sola. Y esta soledad me hizo enfermar. Continuos dolores de cabeza, frecuentes estallidos en lágrimas. Lo único que me consolaba antes en el colegio era mi hermana Selena, pero ella ya no estaba allí y no fui capaz de resistir aquella soledad. La profesora, la hermana San León, escribió entonces, El aspecto de esta joven refleja una melancolía que me sorprende. En marzo de 1886, mi padre decidió retirarme del colegio, puesto que yo no logré terminar mis estudios de bachillerato con mis hermanas. Tenía 13 años cuando empecé una nueva experiencia. Mi instrucción fue encomendada a la señorita Papinau, quien se encargaba de darme varias clases a la semana. Ella era una buena persona, muy instruida, pero con ciertos aires de solterona. Su familia la componía tres, la señorita Papinau, su mamá y la gata, que era considerada también como de la familia y a la cual tenía que aguantar ronronear en mi mesa de trabajo, junto con mis cuadernos. Cada día me recibía la anciana mamá que exclamaba, señorita Papinau, ¿está la señorita Teresa? Su hija le respondía al instante con voz de niña, ya voy mamá, y enseguida comenzaba la clase. Esas clases tenían la ventaja, además de lo que aprendí en ellas, de que me hacían conocer mucha gente de la sociedad. En esa sala, amoblada a la antigua, rodeada de libros y de cuadernos, asistía yo a visitas de toda clase, sacerdotes, señoras, jóvenes, etc. La señora mamá se encargaba de la conversación, a fin de que la hija pudiera dedicarse a darme clases. Y durante las visitas, yo no estudiaba ni aprendía gran cosa en mis lecciones, pero con la nariz metida entre los libros, escuchaba todo lo que se decía, hasta lo que habría sido mejor no escuchar. Una señora afirmaba que yo tenía un cabello muy lindo. Otra, creyendo que yo no escuchaba, preguntaba quién era esa niña bonita. Estas palabras me halagaban y me agradaban, lo cual demostraba cuán llena de amor propio y de vanidad estaba mi alma. Ahora me pongo a pensar que si mi corazón no hubiera estado dirigido hacia Dios, y si desde mis primeros años el mundo me hubiera sonreído con sus alabanzas engañosas, ¿qué habría sido de mí? Quizás me habría dejado atraer por esas dulzuras que siempre llegan mezcladas con amarguras y dejan en el alma un inmenso vacío. Tengo que repetir con el libro de la sabiduría. Gracias sean dadas a Dios que me retiró del mundo antes de que mi espíritu se corrompiera con su malicia y antes de que sus apariencias engañosas hubieran seducido mi alma. También la Santísima Virgen me cuidaba como una delicada flor y me tenía destinada para llevarme a su jardín del Carmelo. Sentía que crecía cada día el amor a la Madre Celestial. Por ella sufría algo que me costó, como voy a narrar enseguida. Subtema Todas mis hermanas habían pertenecido a la Asociación de Hijas de María, que se reunían en el Colegio de las Benedictinas. Para no ser menos devota de la Virgen que ellas, pedí a las hermanas que me aceptaran en esa asociación. Dijeron que sí, pero con la condición de que fuera por muchas tardes al colegio a ciertas reuniones. Esto no era un gusto para mí, sino que me costaba mucho, pero por amor a la Santísima Virgen acepté. Yo tenía, como las demás compañeras, una profesora amiga, con quien pudiera dedicarme a charlar. Por eso después de saludar a la directora del curso, me iba a mi puesto hasta que terminara la clase. En el recreo nadie se preocupaba de mí, de modo que yo subía a la capilla y permanecía allí hasta que mi papá venía a llevarme. Pero en Jesús encontraba a mi verdadero amigo. Me encantaba hablar con Él en el Sagrario. Las conversaciones con las criaturas me cansaban el alma. Se dicen tantas cosas inútiles en la conversación. Me gustaba más hablar con Dios. Se mezcla tanto el amor propio en las conversaciones. Subtema La barquilla en el ancho mar Cuando en aquellos días me sentía muy sola en el colegio, me venía a la memoria una frase del poeta Lamartine, que dice Esta vida es una barquilla para ir a la eternidad, pero no estamos todavía en el puerto de llegada. Desde pequeña me había agradado mucho esa imagen que presenta a la vida terrenal como una barquilla que nos lleva a la santidad, y todavía me agrada, me consuela y me ayuda a soportar las tristezas de la existencia terrenal. ¿Y acaso no dice el libro de la sabiduría que la vida es como una barquilla que atraviesa un mar agitado y tormentoso? Cuando pienso en estas cosas, mi alma se estremece. Mi imaginación vuela hacia lo infinito, y me imagino el momento dichoso en el que mi barquilla llegue al puerto de la eternidad, feliz. Me parece que sale Jesús a saludarme, y con él mi mamá, y mis hermanitos muertos, y que como dice mi querido papá, empezaremos a gozar las dichas del cielo para siempre. Capítulo 12 Una nueva separación Antes de ir a reunirme con toda mi familia en el cielo, tenía que sufrir todavía muy dolorosas separaciones en la tierra. Aquel mismo año, la Virgen dispuso separar de mi lado a María, mi hermana mayor, mi directora espiritual, mi confidente, mi consuelo de cada día. Paulina, a quien tanto había amado, se había ido al convento, y yo lo había sentido inmensamente. Para mí, ella era una santa, pero vivía alejada de nosotros, y no le podía contar mis penas secretas. En las visitas solamente hablaban las mayores, en cambio Selena y yo solo podíamos entrar en el momento de la despedida, y lo único que conseguíamos era sentir el alma llena de emoción. María me resultaba indispensable, solo ella conocía mis escrúpulos y sabía consolarme. Ella sabía todo lo que pasaba en mi alma, y conocía mi gran deseo de entrar de monja en el Carmelo. Aquel era un sacrificio que me costaba inmensamente, pero por Dios y la Virgen, todo hay que sacrificarlo con paciencia. Subtema Inútil llorar Mi papá se fue de viaje a Constantinopla. A Selena y a mí nos enviaron con los tíos Werin a pasar unas semanas de vacaciones junto al mar. El viento llodado del mar, que producía muchos dolores de cabeza. Y un día traté de buscar que me consolaran, y me fui a un rincón a llorar. Antes, no le contaba nunca que me dolía la cabeza, pero el resultado que obtuve fue todo lo contrario de lo que esperaba, pues mi tía y mi prima me hablaron como a una persona mayor, y me dijeron que esto era como una flojera, o probablemente se trataba de algún problema espiritual que yo no les quería contar. Subtema En aquella ocasión, yo fui el asno. Subtema Tensión de tristeza Mis tíos me volvieron a llevar en las vacaciones siguientes a una finca, pero iba sin Selena, y la soledad me enfermó. Creyeron que se trataba de una enfermedad grave, y me devolvieron a Lesiu. Pero tan pronto, como pisé el suelo de nuestra casa, la enfermedad desapareció. Era solo cuestión de tristeza. Al conocer la determinación que había hecho María de irse al Carmelo, la tristeza invadió mi alma. Antes pasaba horas enteras en mi habitación, y gozaba mirando el paisaje por la ventana. Pero ahora, todo en mi habitación me parecía triste. ¿Cuántos actos de paciencia hice practicar a María? Cada vez que pasaba frente a su habitación, tocaba la puerta, y no me iba antes de que ella hubiera abierto. Y recibido con un abrazo. Quería darle las mayores muestras de afecto que me fuera posible, antes de que partiera para el convento. No sentía antipatía hacia el convento, sino deseo de ir también yo allá. Pero sufrí con esta separación. Fuimos a Alecón a visitar la tumba de mamá, y la tristeza me invadió. Y en aquel cementerio no hice otra cosa sino llorar. Subtema Remedio necesario En aquel tiempo todavía no conocía ni practicaba un medio que ahora llena de felicidad. Recordar continuamente con agradecimiento los favores recibidos del cielo en el pasado. Y con ese pensamiento, conseguir valor para soportar las penas del presente. El cambio que este método ha producido en mi alma es tan grande que ahora que soy totalmente distinta de lo que era antes, cada vez que recuerdo los favores tan grandes que Dios me ha concedido en el pasado, mi alma rebosa de agradecimiento y siento valor para soportar las penas que se me van presentando. Subtema Un mensaje oportuno En el libro Imitación de Cristo, he leído muchas veces este pensamiento. Hay que desear y pedir a Dios la gracia de tener un dominio absoluto sobre los propios actos y de no ser jamás esclavo de las propias inclinaciones. Estas palabras siempre me impresionaron profundamente, pero eran necesarios todavía muchos buenos deseos y muchas oraciones para lograr conseguirlo. Era todavía una niña de carácter muy débil y a quien la tristeza fácilmente lograba dominar. Subtema Ensayo fallido de Leonía En aquel tiempo, Leonía, mi hermana, decidió hacerse religiosa clariza. Fue una determinación rápida y al despedirse nos dijo que le mirábamos bien los ojos porque ya no se los volveríamos a ver, pues las religiosas clarizas mantienen los ojos bajos mientras tratan con otras personas. Pero Dios se contentó con dos meses de sacrificio y Leonía volvió otra vez a nuestra casa y siguió mostrándonos sus ojos azules, frecuentemente bañados en lágrimas. Subtema María se va al convento El 15 de octubre de 1886, María, la hermana mayor, entró al convento del Carmelo en Lesiu, donde ya estaba Paulina. El nombre de la nueva religiosa fue María del Sagrado Corazón. Subtema Soledad y desánimo En la casa ahora reinaba la soledad. Solamente quedábamos dos menores, Selena de 17 años, la cual quedaba como jefe o ama de casa, y yo, de la alegre y numerosa familia, quedábamos solo las dos hijas menores. Las palomas mayores ya se habían ido del nido paterno. Las que quedaban hubieran querido volar a donde ellas fueron, pero sus alas eran todavía muy débiles para que pudieran emprender el vuelo. Mi desánimo era grande. En la familia de mis tíos, a causa de mi facilidad para las lágrimas, me consideraban débil de carácter. Pasaba por ser una pequeña ignorante, buena y amable, de carácter discreta, pero incapaz e inhábil. Subtema Segunda curación Finales de octubre de 1886 ¿A quién podría ahora confiar mis escrúpulos? Si María se había ido al convento, cualquier cosa se me volvía un problema. La crisis interna podría llegar al paroxismo. ¿Volvería a recaer en mi enfermedad nerviosa? Fue entonces cuando se me ocurrió una idea luminosa. Al no encontrar ayuda en la tierra, buscarla en el cielo. Abandonada por todos, me acordé de mis hermanitos y hermanitas que habían muerto. Y empecé a hablarles diciéndoles que siendo yo la más pequeña de la familia, había sido siempre la más amada por todos. Que si ellos estuvieran en la tierra, también me habrían amado mucho. Y que ahora que estaban en el cielo, no convenía que se olvidaran de mí. Ya que estaba tan cerca de los tesoros divinos, pidiendo a nuestro Señor la paz en mí. Tal fue la plegaria de una pobre niña sumida en el vacío de la angustia. Era una niña que pedía ayuda a otros niños. Y la respuesta no se hizo esperar. Pronto, la más maravillosa paz inundó mi alma. Y comprendí que no solo era amada en la tierra, sino también en el cielo. Desde aquel momento, creció mi devoción por mis hermanitos y hermanitas, que ya pasaron a la eternidad. Y muchas veces les hablo y les cuento las tristezas que se sienten en este destierro, y el gran deseo que tengo de volar a la patria celestial. Jamás podré olvidar una experiencia de esta curación. Los escrúpulos desaparecieron por completo. Subtema. Supersensibilidad. Sin embargo, la sensibilidad seguía. Al ir los jueves a visitar a María al convento, yo empezaba a llorar, y María se disgustaba por eso. Lloraba por cualquier cosa, y después lloraba por haber llorado. Los razonamientos eran inútiles. Era verdaderamente insoportable a causa de mi excesiva sensibilidad. Daba vueltas y vueltas tratando de salir de este círculo de sentimentalismo, pero no lo lograba. Solamente una gracia de Dios lo podía conseguir. Y esa gracia llegó en una Navidad. Capítulo 13 Mi conversión La noche de Navidad 1886 Para poder entrar de monja en el Carmelo, necesitaba un verdadero milagro. Un milagro que me quitara mi sensibilidad enfermiza y me llenara de fortaleza y de paz. Ese milagro se obró en la noche de Navidad de 1886. En esa fecha, Jesús cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esa noche, Jesús, que se hizo débil y capaz de sufrir, me hizo fuerte y valiente. Desde esa noche, no fui vencida ya en ningún combate, sino que por el contrario, caminé en victoria en victoria y comencé, por decirlo así, una carrera de gigantes. Ojalá muchos de los que leen esto puedan repetir lo mismo en una fecha muy próxima. Desde aquella noche de Navidad, la fuente de mis lágrimas, que estallaba en copioso y exagerado llanto por cualquier cosa, se secó, y en adelante mis lloriqueos fueron rarísimas, veces y muy moderados. Se cumplió lo que alguien me había dicho en tiempos anteriores. Llora tanto en su niñez que más tarde no tendrá lágrimas que derramar. Fue la noche de Navidad de 1886 cuando recibí la gracia de dejar mi comportamiento de niña mimada y sensible y empezó mi verdadera conversión. ¿Y cómo sucedió? Veámoslo. Subtema El cambio Volvíamos de la misa de medianoche en la cual yo había tenido la enorme dicha de recibir a Jesús en la Eucaristía. A Jesús que es el Dios fuerte y poderoso. Al llegar a casa todavía me conservaba demasiado niña a pesar de que ya iba a cumplir los 14 años. Me fui corriendo a buscar entre los zapatos los regalos de los papás y familiares que acostumbraban a dejar allí esa noche. Hasta ahora me habría tratado como una niña y Selena colaboraba en darme estos gustos de chiquita. Y a mi papá le gustaba oír mis exclamaciones de alegría al ir sacando cada regalo de entre los zapatos. Pero Jesús quiso demostrarme que ya era tiempo de dejar esas actuaciones de niña consentida y de abandonar esos defectos. Y me quitó estas alegrías demasiado infantiles. Y permitió lo siguiente. Aquella noche mi papá, cansado después de la misa de medianoche, al verme correr hacia donde estaban los zapatos de los regalos, se fastidió y dijo estas palabras que me atravesaron el corazón. Afortunadamente, este es el último año que suceden estas cosas. Ya estaba subiendo las escaleras cuando escuché sus palabras y estallé en llanto. Pero Selena, que conocía mi sensibilidad, aunque también ella tenía ganas de llorar porque comprendía mi pena, me dijo, Teresa, no vaya todavía a mirar los zapatos porque va a sufrir demasiado. Pero yo no era la misma. Jesús había cambiado mi corazón. Reprimiendo mis lágrimas, bajé rápidamente las escaleras y dominando los sentimientos de mi corazón, tomé mis zapatos, los puse delante de mi papá y fui sacando alegremente los regalos que allí había depositado. Papá reía. Había recuperado su alegría. A Selena le parecía que estaba soñando. En aquella noche, yo había recuperado la fortaleza de ánimo que había perdido cuatro años antes y en adelante la conservaría para siempre. Subtema Transformación total Aquel 25 de diciembre comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el que estuvo más colmado de gracias y ayudas celestiales. La obra de conversión y cambio que yo no había logrado realizar en diez años la hizo Jesús en un instante. Contentándose con mi buena voluntad que nunca me faltó, yo podía repetir lo que dijeron los apóstoles. He estado toda la noche tratando de pescar y no he logrado pescar nada. Pero Jesús, siendo conmigo aún más misericordioso que con sus apóstoles, tomó él mismo las redes y las lanzó y logró pescar lo que yo necesitaba. Desde entonces me convirtió también en una pescadora de almas y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores. Un deseo que jamás había sentido tan vivamente. Sentí que la caridad inundaba mi corazón y que debía olvidarme de mí misma para dedicarme al bien de los demás y desde entonces fui feliz. Subtema Nueva criatura En esa noche de Navidad acababa de nacer otra Teresita. Jesús me transformó de tal manera que ni yo misma me reconocí. O mejor dicho, acababa de devolverme a lo que me había sido en mis primeros cuatro años. alegre, confiada, entusiasta. Era un pequeño milagro. Empezaba ahora la tercera parte de mi vida. Con la mirada de la Virgen se me había ido en un tiempo la enfermedad nerviosa. Luego, invocando a mis hermanitos muertos, había logrado que se me fueran los escrúpulos. Ahora, en esta Navidad se me quitaba la lloradera, la demasiada sensibilidad y la debilidad de chiquita. Como que recobraba la verdadera personalidad que tenía en Alecón en mis primeros años. En adelante sabría para siempre que Dios me había librado del naufragio. Fue una experiencia irreversible. Ahora, ya estaba armada y preparada para todas las luchas que pudieran llegar. Subtema Una estampa especial. Un domingo, vi que salía adentré un devocionario una estampita especial. Era la mano de Jesús crucificado que derramaba sangre y no había quien la recogiera. Aquel estampa me impresionó mucho y me propuse recoger cada día con mis oraciones esa sangre de Jesús y ofrecerla por la conversión de los pecadores. Siempre llevé en mi libro esa estampita y me parecía oír resonar en mis oídos las palabras de Jesús que dijo en la cruz Tengo sed. Esas palabras encendían en mí un gran deseo de salvar pecadores. La sed de Cristo es sed de salvar almas. En aquel tiempo todavía lo que pedía no era la santificación de los sacerdotes sino la conversión de los pecadores. y estoy segura de que Jesús escuchó mis oraciones y las seguirá escuchando. Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del niño Jesús y de la santa faz ruega por nosotros.